Y finaliza una semana claramente de transición entre el Banco Central Europeo la semana pasada y la Reserva Federal la próxima semana. Sin duda alguna, la reunión de política monetaria de la FED, que comienza el martes de la próxima semana, las conclusiones se conocerán el miércoles, será el gran catalizador de las próximas cinco jornadas bursátiles. Vamos a ver si consigue mover unos mercados que han estado muy planos esta semana, en la que ha habido una ausencia de referencias importantes. De hecho, el IBEX 35 finaliza la semana prácticamente como la comenzó. Conviene repasar tal y como están las cosas, donde están los soportes de los principales índices bursátiles. En el caso del IBEX 35, el principal soporte, el soporte más inmediato se encuentra en los 11.000, 11.030 puntos. Hoy ha estado jugando con el nivel de los 11.030 puntos. En lo que respecta al futuro del CAC, tiene soporte en los 4.515 puntos. En el futuro del DAX, en los 9.822 puntos. En el de Eurostox, en los 3.257 puntos. El Standard & Poor's tiene soporte en los 1.900 puntos. El Dow Jones tiene el siguiente soporte en los 16.550 y el Nasdaq 100 en los 3.738 puntos. Por cierto, que la semana que viene será extraña aquí en España porque es festivo el jueves y además ese día se celebra la proclamación de Felipe VI, un evento que aquí en Bolsamanía seguiremos en tiempo real.